¡Oh! ¡Los animales perdieron su nariz! ¡Ayudemos a encontrarlos! Tut tut, ¿dónde está la del elefante? Tut tut, ¿dónde está la del elefante? No es una nariz chata, ni es una afilada Encontré su nariz la más larga Pam, pam, ¿dónde está la del rinoceró? Pam, pam, ¿dónde está la del rinoceró? No es una nariz larga, ni es una redonda Encontré su nariz afilada ¡Ayudemos también a otros animales! Oink, oink, ¿dónde está la del cerdo? Oink, oink, ¿dónde está la del cerdo? No es una nariz verde, ni es una azul Encontré su nariz es rosada Brilla, brilla, ¿dónde está la del rodolfo? Brilla, brilla, ¿dónde está la del rodolfo? No es una nariz negra, ni es una amarilla Encontré su nariz es brillante ¡Siguiente paciente, por favor! ¿Se te cayó una boca? Te ayudaré a encontrarla Donde el dentista mágico Hay muchos tipos de bocas Encontré una boca para ti Es brillante y amarilla ¡Mmm! ¡No te queda bien! Donde el dentista mágico Hay muchos tipos de bocas Es pequeña y suave ¡No es la correcta! Donde el dentista mágico Hay muchos tipos de bocas Encontré una boca para ti Es fuerte y puntiaguda ¡Oh! ¡La encontré! ¡Oh! Al fin encontré mi boca Ahora puedo sonreír otra vez Ya puedo decir hola y adiós Gracias por su ayuda ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Contiaguda y creciente Aquí está ¡Esa no es! ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? ¡No puedo encontrar mi cola! ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Esa no es ¿Dónde estará mi cola? Encuentra, encuentra, encuentra mi cola ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está ¡Aquí está! ¡Esta es! Así la encontré ¿Dónde estará mi cola? Puntiaguda y creciente, aquí está Bebé, ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en el jardín, no te veo en ningún lugar Se cayó en el hoyo, en el túnel del topón Bebé, 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 ¿dónde has ido, bebé? Bebé, bebé, ¿dónde has ido, bebé? No te veo en la calle, no te veo en ningún lugar ¿Será que un pájaro se llevó al pobre bebé? Bebé, 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 ¿dónde has ido, bebé? ¡Oh! ¿Dónde te has ido? ¡Eow! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Bebé! ¡Estabas con mamá! Mi sirena, mi sirena, ¿dónde está la sirena de mi patrulla? Mi sirena, mi sirena, ¿dónde está la sirena de mi patrulla? Escapémonos, escapémonos, la sirena de coche es mi ía Escapémonos, escapémonos, la sirena de coche es mi ía ¡Somos la policía! Detengamos, detengamos al ladrón, el ladrón se robó mi sirena Detengamos, detengamos al ladrón, el ladrón se robó mi sirena ¡Ew! 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 ¡ ¡Roja, azul, sirena! ¡Roja, azul, sirena! ¡Vamos, patrulla! ¡Vamos, vamos! ¡Roja, azul, sirena! ¡Roja, azul, sirena! ¡Mi sireña genial de la patrulla! ¡Ufa! ¡Oh, no! ¡Perdí mi color! ¡No te preocupes! ¡Soy el ano de los colores! ¡Busquemos rojo! ¡Busquemos rojo! ¡Busquemos rojo! ¡Ahí está! ¡Ro, roja, fresa! ¡Ro, roja, fresa! ¡Ro, roja, fresa! ¡Este es rojo! ¡Busquemos amarillo! ¡Busquemos amarillo! ¡Busquemos amarillo! ¡Ahí está! ¡Amarillo, limón! ¡Amarillo, limón! ¡Amarillo, limón! ¡Este es amarillo! Busquemos verde, busquemos verde, busquemos verde Ahí está, verde pepino, verde pepino, verde pepino Este es verde Busquemos azul, busquemos azul, busquemos azul Ahí está, arándano azul, arándano azul Arándano azul, este es azul Encontré todos los colores del arco iris Gracias, hada de los colores Oh, ¿qué pasó? ¿Quién es el verdadero Coco? Yo soy el verdadero Coco ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Coco? ¿Es verde? ¿O es azul? No, no, Coco es rosa ¡Te encontré! Coco es rosa, Coco es rosa Rosa como un melocotón, Coco es rosa ¡Oh, no! ¿Quién es el verdadero Lobby? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Todos son iguales ¿Quién es Lobby? ¿Es blanco? ¿O morado? No, 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 Lobby es amarillo ¡Te encontré! Lobby es amarillo, Lobby es amarillo Como un pollito, Lobby es amarillo ¿Quién es real? ¿Quién es real? ¿Quién es real? ¿Quién es real? Las copias no nos impedirán Encontrarte ¿Quién es? ¿Quién es? Hospital de animales Coco Descarga los juegos de Coco ¡Suscríbete al canal!